Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Era dueño de su amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Era dueño de su amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Tu cariño se me va Se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Tu cariño se me va Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos El agua entre los dedos Esa es una vez La cola entre los dedos Si me va Tu cariño se me va Tu cariño se me va Y no lo puedo evitar Tu cariño se me va Tu cariño se me va Ser el celno